buenas gente como andan hoy vamos a hacer un tutorial de cómo hacer willy en el mxbikes yo ya dije que lo iba a hacer así que acá estamos bueno para el tutorial lo que voy a usar es esta usquebana yo recomendaría que si no saben todavía empiecen con unas cuatro tiempos con estas así 250 que en mi opinión son las más fáciles con esta van a andar piola van a aprender porque no sé por qué a mí se me sigue complicando yo no soy un experto ni nada pero capaz algo mínimamente sé y capaz le puedo dar un par del consejo entonces aprovechamos yo les digo que empiecen con esta porque la 125 y todas las cuatro tiempos en las cuatro tiempos las 450 se van a la mierda y las 125 son más difíciles de maniobrar no me pregunten por qué bueno tengo la más pálida idea pero por lo pronto yo iría a empezar con esta así que bueno con cualquiera de que sea 250 bueno lo principal para esto para hacer willy en el mxbikes van a ser las configuraciones van acá van a venir y van a copiar todo lo que yo puse esto no le dan importancia esto configuran lo según su joystick otra cosa es que si o si juegan con joystick no se puede jugar con teclado yo ya he probado jugar con teclado estuve mucho tiempo como semanas estuve jugando con teclado y les juro gente que no pude hacer ni lo que hice en una hora con un joystick haganme caso y compren su joystick y importante si se van a comprar un joystick que no sé depende de cada uno si se van a comprar un joystick sí o sí fíjense que tenga que tenga gatillos no botones porque es lo que nos va a permitir darle más o menos potencia a la moto y es lo que necesitamos por eso mismo el joystick entonces bueno fíjense que tenga gatillo no importa que sean muy bueno muy malo pero eso es lo que lo que verdaderamente importa es que le puedan darle poco o mucho después bueno esto que calculo que ya lo tienen configuración su joystick así que esto no hace falta pero estas cosas de acá esto son lo que ustedes van a tener que copiar que bueno yo diría que pausen el vídeo en cada cosa y que vayan copiando las configuraciones ahora lo siguiente que casi me olvido muy importante es que para configurarlo para para las wheelies lo que van a tener que hacer es poner rear break en el gatillo en el gatillo izquierdo no porque es el que vamos a usar que es de la rueda de atrás para hacer wheelies y todas las cosas que es lo que venimos a hacer acá no así que bueno eso y ahora seguimos con la configuración acá lo simulatio en esto lo más importante que es esto que está acá configuranlo tal y como lo tengo yo esto no me acuerdo haber tocado nada pero esto lo más importante así que configuranlo como está acá y nada eso esas son las configuraciones y ahora vamos al juego y les voy a enseñar paso por paso como hacer una wheelie poco a poco bueno ya estamos acá ahora sí gente bueno primero un par de bolas es lo que recomiendo es uno que cuando estén en primera persona ese iconito que ven ahí aparezca en rojo así que es para bueno básicamente para el modo para las wheelies digamos que en realidad lo que hace es que está parada en la moto como pueden ver porque si yo lo pongo así se sienta y si yo pongo así se para eso se configura no me acuerdo con qué botón pero ahora seguramente lo estoy poniendo en pantalla así que nada después yo recomiendo esta cámara para empezar a colgar no está porque ya le voy a explicar después pero a mí se me hace más fácil esta después del cambio inicial para empezar las wheelies que empiecen en segunda que es el más fácil en realidad y es el más recomendable creo yo después bueno pueden para levantar la moto lo que pueden hacer es apretar el clutch o embrague acelerar y soltar de repente o hacer el joystick para adelante y para atrás y cuando hacen para atrás acelera cualquiera de las dos bases efectivas en realidad no cambia nada pero como ven este es el movimiento que le digo que tienen que hacer para levantar la moto ok bueno segundo paso una vez que ya estén en wheelie así como yo les dije lo que van a tener que hacer es intentar llevarla al punto máximo la moto a ver tienen que ir aprendiendo a tocar el freno a que no se les pase porque si ustedes no tocan el freno les va a pasar esto así que tienen que ir aprendiendo a jugar con el freno básicamente a que no se les vaya la moto después un consejo que en realidad este consejo que les voy a dar ahora es más se me ocurrió a mí me di cuenta mientras estaba jugando y es que para que ustedes hagan bien una wheelie ustedes tienen que encontrar el punto de equilibrio de la moto ok si ustedes ven ahí es el punto de equilibrio entonces yo lo que me di cuenta que para encontrar ese punto de equilibrio lo que tienen que hacer una vez que levantan la moto el punto de equilibrio va a ser en donde ven en donde empiezan a ver las piernas ok ahí básicamente cuando ya ven que se va para atrás y ven como las piernas como transparentes ahí como ya se les está pasando un poco y lo pueden seguir obviamente pero ahí ya no toquen el freno ahí pero no se suelten el acelerador porque si no les pasa eso después si no llegan ahí ven que está como hasta ahí no le falta la moto entonces se les va a bajar rápido y después nada yo creo que con esos puntos que acabo de dar van a poder volver tranquilamente después que más bueno que cuando la tengan en el aire si van a meter cambio porque tarde o temprano les va a pasar esto que se van a quedar le va a ir al corte y se lo va a bajar porque no le va a dar mal cambio obviamente entonces lo que tienen que hacer es meter cambio cuando están en el aire pero no así eso es lo que quería explicar ustedes tienen que meter el cambio cuando van en el aire pero sin acelerar ven ahí lo que hice yo es que cuando meto el cambio acelero pero un poco porque si yo la sigo si yo la sigo acelerando se va a ir a la mismísima mierda la moto entonces haganme caso y hagan así como yo les digo como ven yo me caigo quedado por el tren yo no soy un esperto ni nada ya lo dije pero yo dije en stream que les iba a dar un par de consejos así que acá estoy haciendo tutorial para bueno para aprender a colgar bueno nada requiero mucha práctica esto muro porque es difícil el juego es un simulador así que básicamente les va a tomar su tiempo yo todavía no le agarro del todo la mano y eso mira que yo he estado como un mes jugando este juego pero ya cuando le agarro las manos ya es más más tranqui así que bueno gente ese vendría haciendo el tutorial creo que no me falta enseñar nada espero les sirva de ayuda a la gente que está empezando a jugar en el MX Bites y que les gusta esto de de las wheelies con las motos y todo el tema así que nada gente espero les haya ayudado y nos vemos en un próximo video yo me corto la verga porque rompí la tercera 800 pesos me sale ahora a comprarme la de vuelta no me duro un carajo